El Ministerio de Educación presenta Crónica Pasajes de nuestra historia El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas cubas que pudieran existir Es el año 1967 Un mundo polarizado sorprendió a los bolivianos con la presencia de nada menos que el mítico guerrillero Ernesto Che Guevara en Bolivia La guerrilla del Che no duró Huérfano de apoyo de los campesinos y con escasa movilización de los obreros y mineros el ejército boliviano apoyado por asesores de Estados Unidos derrotó militarmente al Che La misma historia se repitió en 1969 en Teoponte donde una guerrilla muy joven y más romántica que preparada militarmente sucumbió ante el ejército Sin embargo, el movimiento foquista ha continuado en Bolivia y a siglas como el ELN, Ejército de Liberación Nacional se sumaron otras como la CNPZ la Comisión Néstor Paz Zamora y el EGTK, el Ejército Guerrillero Tupacatari que también sucumbieron por su aislamiento en el actual proceso democrático que vive el país desde 1982 Nosotros estamos de acuerdo en que esas injusticias tienen que desaparecer pero con una bomba vamos a hacer desaparecer eso No, pues es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted ¿no? Pues ¿cómo puedo protestar? No voy a poder... Con una bomba Con una bomba Sí, han comenzado con una bomba en El Salvador han comenzado con una bomba en Perú han comenzado en Colombia, en todas partes Crónica Pasajes de nuestra historia